La historia de la historia es que nadie está acostumbrado a poner algo en el ojo tan grande y luego, pues claro, para ella lo incómodo de no ver. La decisión fue que en la medida de lo posible los efectos de la película iban a ser mecánicos. Queríamos evitar siempre que fuera posible los efectos digitales que queramos o no siempre se nota. Si las cosas pasan físicamente delante de la cámara son mucho más reales porque están sucediendo ahí. Esto funciona. Entonces, lo que yo decía, habrá que ir dos meses a la cama. En este efecto del crucifijo que el cura se lo pone en la pierna y le queda la marca de quemadura en forma de cruz, es un buen ejemplo de efecto donde se combinan efectos digitales y efectos de maquillaje y efectos físicos también. Lo que teníamos que hacer nosotros era que durante la duración del plano esa cicatriz fuese reduciéndose hasta que quedase la pierna completamente limpia. O sea, era una curación express. ¡Gracias!